Se amarra con un cordel una vaca en la esquina de una reja con el objetivo de que paste en un prado que se representa en la zona achurada de la figura 2. ¿Cuál debe ser la longitud del cordel para que al alargarlo en 10 metros el área en que puede pastar la vaca se cuadriplique? Entendamos un poco lo que está ocurriendo. En el sentido general vamos a tener una vaca que va a poder pastar en dos áreas diferentes. Pensemos que en la primera situación el largo es X y luego de eso se aumenta en 10 metros más, es decir que hay en X más 10. En tal caso el área que va a poder pastar la vaca sería 4 veces la anterior. Bueno, anotemos eso matemáticamente. Fíjense que esto es 3 cuartos del área de una circunferencia. Entonces en el primer caso lo que tenemos es que el área es 3 cuartos de pi por el radio que sería X en un principio. Y lo que sabemos es que en la segunda situación, cuando aumento 10 metros el radio, este es igual a 4 veces el anterior. Se cuadriplica. Entonces 4 veces esto va a ser igual a la nueva área que sería 3 cuartos de pi por el radio que ahora es X más 10. X más 10 al cuadrado. Y aquí me falta un cuadrado. Y ahora solamente tenemos que encontrar X. Fíjense que podemos simplificar todo esto de acá con todo esto de acá y solamente nos queda 4X cuadrado es igual a X más 10 al cuadrado. Resolvemos y nos queda X cuadrado más 20X más 100 es igual a 4X cuadrado. Seguimos operando y nos queda 3X cuadrado menos 20X menos 100 igual a 0. Encontramos entonces los coeficientes A, B y C. Para ocupar la solución general nos queda A igual a 3, B es menos 20 y C es igual a menos 100. Entonces nos quedaría, considerando que la solución general es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido por 2A. Ahí tenemos las dos soluciones. Entonces, ahora sí, reemplazamos los valores de A, B y C en la solución general. Nos quedaría menos B que sería 20 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, que en este caso es menos 20 por menos 20, 400. menos 4 por AC, AC es 3 por menos 100, es menos 300, por menos 4 es más 1200. Partido por 2A, que es 2 por 3, 6. Entonces tenemos 20 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 1,600, partido por 6. Entonces nos queda 20 más menos la raíz de B cuadrado menos 1,600, es 40, partido por 6. Las dos soluciones son 20 más 40, partido por 6, o sea, 60 partido por 6, que es 10 metros. Y la otra solución es 20 menos 40, que quedaría menos 20 partido por 6. Esta no puede ser porque es un número negativo, estamos en un contexto donde son distancias positivas. Por lo tanto la solución es 10 metros, alternativa D.